Omar, hola, bueno, bueno, vaya reunión. Oye, vaya reunión más chula, ¿no? Fiesta. Adiós. Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué alegría. Qué gente. Ay, perdón. ¿Dónde te vas? Oye, qué bien Rocío, ¿eh? Rocío, una pregunta y te dejo, que estamos en mitad de la calle, por Dios. Simplemente, ¿qué te parece que tu tía Gloria, Camila y Ana María Aldón ahora estén un poco enfrentadas y una situación difícil para ellas? No, 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 gracias, ya lo he dicho todo hoy. Gracias, chicos, chao. Que estamos en mitad de la ciudad, ¿qué pasa? Es que nos van a pillar, Olga, por Dios. ¿Qué tal todo? Bien, cariño. Oye, muy bien con Rocío. Siempre. ¿Todo aclarado? Todo bien. Y apoyaros una la otra. Venga, gracias, a disfrutar siempre juntas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!